Y que onda amigos empezamos con el capítulo 8, en este nomas empezar pues tenemos ahí un nidito de un pájaro que nos da una esmeralda que será para venderse el albunero ya que es una petición que nos pide y así pues ya podremos conseguir nuestras 30 espinalas que andamos buscando. Así que en este capítulo pues ya empezaremos a utilizar la chicago infinita y aquí en este pedazo pues que no se nos olvide agarrar ese tesoro de rinoceronte que está ahí pegado en la pared que pues prácticamente ni se mira así que hay que acercarse ahí pegadito a la izquierda a la pared. Y en este capítulo pues si venimos mal de vida esta es nuestra salvación la verdad porque aquí en esta zona donde está la fuente pues hay un montón de pescaditos. Así que así como yo pues no voy tan mal de vida pero aprovechando que tengo bien vacío el maletín pues y por qué no pescar un par de pescaditos. Entonces aquí pues ya reparamos nuestro cuchillo voy a vender todo lo que tenga de tesoros la esmeralda que es la que nos dará las espinelas de la petición. Pues ahí voy a vender este tesoro también aprovechando que la verdad pues voy a utilizar los azules porque los rojos también nos pueden servir para combinarlo con el berilo rojo más adelante y los amarillos porque son los que más valen. Y casi siempre me he dado cuenta que los azules son los que más me sobran en cada partida que he hecho. Entonces pues ya teniendo los 30 espinelas le compramos el ticket al bubonero nos sacamos la magnífica Chicago Sweeper del almacenamiento y la hacemos infinita. También le subo un nivel de potencia que pues en la otra partida que la utilicé le subí solo un nivel nada más no me alcanzó para el siguiente y tampoco le vi que le necesitara tanto subir el siguiente nivel. Ya que si está algo carito vale 100.000. Y ya que vamos a utilizar solo el achicado como pues arma principal y que es infinita entonces no nos tenemos que estar preocupando por munición entonces pues vendo la red knife. Y las balas también de pistolita que tenga y las que nos vayamos a encontrar más adelante también. Y así aprovechamos pues para subirle la potencia a nuestras otras dos armas que nos van a ir acompañando en todo este tramo que son el rifle de Franco y la escopeta. También le subí la un nivel de cadencia creo uno de recarga y uno de capacidad al rifle ya que pues mejor 7 balas que 5 y lo de recargar que es mejor mejor que recargue más balitas ya que pues es como se tarda para ir recargando cada bala por bala. Y en este pedazo pues donde tenemos que ir por la lámpara esa la verdad es sencillo no recomiendo que le empiecen a pegar a este enemigo no más entrar no que nos vamos a ir agachaditos por todo lado derecho. Rompemos esta caja y nos vamos a tratar de ir al segundo nivel sin que pues nos detecten ya que allá arriba hay una ballestera entonces pues mejor que la eliminamos de una vez. Pues aquí nomás dar la vuelta siempre va a haber un enemigo que lo matamos sigilosamente rápido que la derecha va a estar nuestra amiga la ballestera que la vamos a eliminar también. Y aprovechando que estamos aquí arriba pues le vamos a dar a la palanca que está aquí a la par para bajar este candelabro y más de algún enemigo se va a volar. Directamente desde aquí le podemos pegar un par de desnaypasos al iluminado este que es el líder esto que es el que desata las plagas. No tenemos que eliminarlo lo más rápido que podamos ya que pues él es el que nos va a dar la lámpara que necesitamos y aparte pues es el que le activa las plagas a los enemigos. Así que mientras más rápido lo eliminamos mejor así uno va a estar diciendo mucha gloria a las plagas y sacándole las plagas a los enemigos. Entonces pues si lo hacemos rápido aquí lo vamos a poder matar ya que pues se va a tardar en irse de aquí un ratito pero si nos tardamos mucho pues si se va a ir para otra zona. Bien nomás matamos a este enemigo que es por lo que vinimos a por la lámpara entonces lo matamos y nos vamos ya rápido para afuera ya que pues no necesitamos nada más de aquí. Yo pues me gusta irme quitando ahí uno que otro enemigo pues con el chicago para así aprovechar y conseguir algunas pesetas o recursos que nos den. Entonces ponemos la lamparita, pasamos al siguiente cuarto y aquí voy a quitar este pasador ya que pues si me recuerdo porque la otra vez que hice la partida también así corriendo. No me recordé de venir aquí ya que hay una puerta que necesitamos pasar a Ashley por arriba ya que ahí adentro hay un tesoro entonces pues si me recuerdo lo haré pero si se me olvida pues el robusto haber abierto esa puerta. Aquí es la parte donde nos encontramos con la mamacita de Ada Wong. Y donde está este puzzle que la verdad es bastante sencillo a mí me costó la primera vez que jugué el Resident este porque el imbécil no le hallaba era como que miraba las piezas y creía que la estaba poniendo correctamente pero no me fijé en un pequeño detalle que ahorita se los voy a decir que es que aparte de que ahí te dice que pues la cabeza del caballero va a la izquierda arriba del escudo y abajo va el cuerpo. Como que cuerpo del caballero pues también hay que fijarse en el contorno de las figuras ya que a veces el escudo tiene un cuadrado ahí y también hay otra de esas tablas que tiene el escudo con un pentágono pues hay que ponerlo donde el color que lleva y la figura que tiene afuera. Que eso no lo había entendido en la primera partida que tuve entonces la verdad si me tardé como unos 3-5 minutos ahí descifrando esa cosa hasta que pues luego ya en mi segunda o tercera partida me di cuenta de eso y dije ah pues con que razón no me salía el puzzle en ese momento. Y aquí siempre nos vamos a encontrar esta llavecita que podríamos regresar por el cajón que estaba de atas con yae pero la verdad no lo hallo como un interesante tesoro que tiene ahí. Y pues más adelante nos podemos abrir otro cajón. Este enemigo que viene corriendo como loco hacia nosotros pues teniéndolo achicado lo lo quitamos fácilmente así. En dado caso no la estuviéramos usando pues con un escopetazo o un par de escopetazos creería que no lo quitamos fácilmente. Y aquí viene la parte del gigantón este que nos estamos tirando pedradas. Aquí muy importante creo que el chaleco no sé si está desde este capítulo ya o anteriormente pero creo que es desde este entonces es importante comprarse el chalequito sí o sí porque nos va a salvar. Nos va a salvar y nos va a ayudar mucho más adelante ya que pues junto con la cabeza de apoyo pues no nos van a estar haciendo tanto daño entonces. No vamos a estar gastando tantas curaciones. Que aquí importante allá arriba hay dos ballesteros que a mí se me olvidaron, no tres ballesteros que a mí se me olvidaron la verdad esta vez entonces. Creo que sería mejor eliminarlos primero antes de bajar el puente porque así no nos están molestando y no nos vienen los enemigos así como a mí que ya me venían ahí. Pero logré eliminar dos rápido y ya me venían los enemigos así que pues como tengo la chica no nos preocupamos de nada más que simplemente fusilarlos a todos. Y luego de eliminarlos a todos que bien nos los podríamos pasar corriendo tal vez solo así aunque nos pegarían más de un golpe o más a la segura pues teniendo una granada cegadora. Y en este pedazo pues después de abrir esta puerta hay un truquito que bueno de abrir esta puerta y subir hay un truquito que se tira una granada a través de la puerta esa de rejas y explotamos la bola que está ahí que es la que bloquea esa puerta. Que en mis otras partidas lo he hecho así pero como en esta se me olvidó y no llevaba ninguna granadita entonces pues lastimosamente me tocó que bajar y hacerme todo este camino que no era lo que tenía planeado pero se me olvidó que tenía que guardar una granadita para este pedazo. Pero esto es fácil prácticamente porque solo bajamos ahí luego de haber cambiado del sol a la luna o de la luna al sol, no me acuerdo como era. La cosa es que abrimos la otra puerta que estaba abajo. Y nos venimos directamente para aquí abajito, podríamos pasarnos corriendo o no pues ahí me gusta ya que tengo la chicago entonces pues nos matamos fácilmente y no nos complicamos mucho pues nos eliminamos para ir consiguiendo más pesetillas. De ahí solo es venir aquí a cambiar otra vez el sentido de esta palanca. Nos abre la puertecita esta, vamos a subir y nos vamos a ir directamente recto hacia el loyo que está ahí abajo sin tocar otra vez esa palanca. Pues de aquí cuidado con este porque la verdad que certero fue conmigo, que nomás bajarme que tiró la wagon, todos los psicólogos y ni me di cuenta. Luego de aquí pues ya solo es de pasar corriendo todo este tramo ya que aquí solo tenemos que llegar hasta arriba donde está el cañón, no, donde está el, pues puede ser que la parte superior de toda esta parte del castigo. Y es donde ya vamos a empezar nuestra peleita contra el gigante. Aquí pues tal vez con una escopeta, nosotros podríamos quitar ese del escudo y seguir para arriba. Como ven pues ya ni me siento tanto a los enemigos creo, o bueno si los mato creo. Si te parece por ganas ir con el láser que me da disparados con el chico. Y llegando aquí arriba se activa esta animación, nos vamos directamente para abajo, nos cubrimos ahí y esperamos a que nos tire la primera pedrada. Porque directamente nos vamos ya que no nos va a dar el 100% de las veces. Aquí pues se va a ver un enemigo a la derecha así que nos vamos a la izquierda para que no nos agarre. Luego a la derecha, les hacemos ahí una quebrada. Bueno pues estas dos de las ballestas pueden ser un poco molestas pero las eliminaré yo desde abajo o mejor. Entonces nos tiramos, nos va a estar un cuantito este, cambiamos otra vez el sentido de esta palanquita. Y estando desde aquí pues aquí sí los voy a liberar con el franco tirada porque si me tiro ahí y me voy pues me van a estar molestando. Bueno pues fácilmente timpán un disparo cada una en la cabeza. Esperamos a estar atentos a cuando vaya a tirar las pedradas gigante porque si no pues quizás nos bajamos cada vez cuando va a tirar el montón de piedras. Eliminamos aquí a los dos que están abajo. Ahora nos tenemos que ir para la otra zona. Como siempre digo, estar atentos a escuchar los ríos que es el gigante de que nos va a tirar las piedras. Es decir, para no salir justo cuando nos la va a tirar. Y a este cuantito nos venimos solo porque aquí hay un tesoro ahí apilita, colgado. Entonces, venimos por él. Y nuevamente estar atentos a que tiene la pedrada y nos manda a tirar a subir la escalera esta porque si no pues si nos puede pegar. Mientras estemos subiendo y nos va a bajar. Y aquí es donde está el otro gadillete que digo que para este me guardé la llave. Solo porque quería pasar agarrando porque la dejó. No sé si sea el mejor o uno de los mejores aquí tesoros para pasar agarrando con la llave. A este enemigo pues no nos preocupamos de ella ya que se baja ahí. Y aunque si nos va a seguir la verdad. Entonces, si podemos le pegamos un par de espacios para que se quede ahí quieta y tarde más en subir. Porque si sube la desgracia en lo que estamos ahí y nosotros tirándole al gigante con el cañón. De aquí nomás subir no nos vamos directamente al cañón. Nos esperamos a que nos tire el primer pedrazo. Y ya nos vamos directo para el cañón para atirarlo. Y aquí aprovechamos al cañoncito para quitarnos a los enemigos que tenemos ahí enfrente. Y era lo que dije, ¿verdad? Ve que me sigue persiguiendo la iluminada que dejamos ahí abajo. Entonces pues, estar atentos. Y aquí ya me quité un par de enemigos, creo que todos. Y de ese ahí pues ya ni me preocupo. Los tiramos directamente. Solo va a haber un enemigo aquí que quedó vivo. Nos lo quitamos rápido o podemos pasar con él novena. Y pues ya de aquí para adelante solo es esta animación. Y ya prácticamente estamos en el final del capítulo 8. En este capítulo sí será donde haremos nuestro cuarto guardado. Si no estoy mal, llevamos hasta ahora. Que pueden hacerlo al finalizar aquí o luego, luego en la máquina que está aquí cuando comenzamos el capítulo. Yo creo que yo lo hice aquí, no recuerdo la verdad muy bien. Sí, de una vez lo hice. Sí, 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 lo hice. Bueno, este fue el otro capítulo.